Bueno, muy buenos días a todos. Muy contento de estar aquí en Andicón. Este congreso que, como dice Manuel, pues reúne a todo el sector, internacional, nacional, a muchas personas del gobierno. Entonces, la verdad, me siento muy contento y muy feliz de estar aquí con todos ustedes. Saludo a Saúl Catán, nuestro alto consejero para las comunicaciones y la transformación digital. A Manuel Martínez, director de CITEL y organizador de este evento. La verdad que felicitaciones por poner todo esto, digamos, en operación, no es fácil, y realmente 38 versiones, pues, hablan muy bien de este evento. A Ingrid Hernández, nuestra coordinadora de transformación digital. A Mario Castaño, director técnico de CITEL. A la jefa de servicio de membresía y sector privado de la OIT, Andrea Maía Rebucas, o Rebucas. Álvaro Pinilla, director administrativo. De CITEL, a Fabián Herrera, nuestro director de la ANE. A Nicolás Silva, nuestro director de la CRC. A los viceministros que aquí nos acompañan, todas las personas del ministerio, a todas las personas que nos acompañan. Hoy, lo primero que les quiero decir, pongamos la primera slide, lo primero que les quiero decir es, Colombia es un país que ha crecido en los últimos 50 años, más o menos alrededor del 4%. Nosotros nos podemos considerar un país de ingreso medio. Hemos estado alrededor de los 6 mil dólares, 7 mil dólares a lo más, ingreso per cápita. Es decir, que podemos decir que estamos en la trampa del ingreso medio. No hemos podido salir como Chile, que ya tiene un ingreso de 14 mil dólares, ni qué contar un país como Singapur, que puede tener 68 mil dólares de ingreso per cápita al año o los Estados Unidos. Luego, la pregunta que nosotros nos hacemos y la pregunta que yo me hago como ministro y que nos hacemos desde el gobierno es, ¿cuál es el camino y cuál es el mecanismo para que Colombia pueda salir de esa trampa de ingreso medio? Pues la respuesta es muy clara y yo sé que ustedes todos la tienen y se llama fundamentalmente esto, la tecnología. Si nosotros como país no nos volvemos un país de base tecnológica, de ingreso digital, pues va a ser muy difícil que salgamos de esa trampa de ingreso medio. Nosotros no tenemos grandes carreteras, estamos todavía en un proceso de infraestructura, tenemos muchas dificultades, vivimos en un mundo que ustedes saben que está polarizado políticamente, no sólo en Colombia, vayan a Estados Unidos, cómo está, miren lo que está pasando en las elecciones de España, vayan a lo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Brasil, un mundo donde tenemos problemas después de la guerra de Ucrania con producción y cadenas de abastecimiento. Entonces la respuesta hoy al mundo de hoy es la tecnología. En los últimos 10 años, como lo podemos ver en esta gráfica, digamos que el mundo de la tecnología, pues como ustedes bien lo saben, ha avanzado enormemente. Fundamentalmente en los últimos 10 años, mucho por las empresas de telecomunicaciones, las telcos ayudaron mucho a transmitir datos, a ser mucho más transversales, a poder que nos pudiéramos comunicar y esas empresas ayudaron a crecer mucho el mundo. Y más que tuvimos una demanda de usuarios, fueron las empresas de tecnología en los últimos 10 años las que llevaron, digamos, a la producción del conocimiento. Cada lanzamiento de una empresa como Apple o como Google o como Microsoft, fueron las que fueron llevando y fueron dando la ruta del crecimiento, digamos, de estos últimos 10 años. Y ese realmente es fundamentalmente lo que ha pasado en los últimos 10 años, disrupción, transversalidad. Pero ¿para dónde van los próximos 10 años? Los próximos 10 años van a estar dirigidos a que ya no van a ser esas grandes empresas, sino que los consumidores son los que van a ser los líderes de la transformación digital. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial que va a marcar estos próximos 10 años va a ser muy fácil el acceso a la tecnología. Hoy, por ejemplo, son las, digamos, las empresas de software y ustedes necesitan una gran cantidad de personas para, por ejemplo, producir software. Pero hoy la inteligencia artificial y ustedes lo van a ver en estos próximos 10 años, seguramente va a reemplazar muchos de esas empresas de software. Porque los modelos fundamentales que están creando estas empresas van a permitir que los ciudadanos sobre esos modelos, como va a ser como manejar, por ejemplo, Excel en el pasado, sobre esos modelos puedan empezar a prestar muchos servicios y puedan empezarse a apropiar de la tecnología mucho más fácil de lo que realmente estamos viendo hoy. Nosotros empezamos en un proceso de Big Data, llegamos después a un proceso de Machine Learning, después de Deep Learning y hoy estamos en la inteligencia artificial generativa. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado esa palabra, pero va a permitir que muchas de las cosas que hacen ustedes hoy de las empresas de tecnología de los ciudadanos ya lo haga realmente esta propia tecnología. Hoy ya, cuando usted llame a un banco, al otro lado va a haber un robot, como es hoy, una parte, digamos, en robot, otra parte en persona, pero lo que va a seguir pasando es que al otro lado de las empresas también van a haber otros robots negociando precios y haciendo muchas de estas cosas. Eso va a significar que todo esto que estamos hablando y ayer hablaba con la empresa de FEDESOF, que muchos de estos software que hoy crean las empresas, pues ya lo va a hacer la inteligencia artificial y tenemos que transformarnos hacia allá y van a ser los consumidores los que van a dirigir, digamos, este sector. El siguiente es esta gráfica que les quiero mostrar, es un poco complicada, no es complicada, pero me parece importante que ustedes la vean. En el eje, digamos, vertical, está, digamos, el crecimiento adicional que da la tecnología, en el eje, digamos, Y horizontal, está todo lo que tiene que ver con el puesto que ocupa Colombia en este índice global de conectividad, que no es cobertura, o sea, es importante que ustedes entiendan que este índice no es cobertura, esta no es la cobertura que tiene Colombia en términos de conectividad, digamos, sino lo que está hablando aquí es un índice global de conectividad. No sé si están viendo dónde está Colombia, está en el gráfico en la parte izquierda abajo. Hay tres tipos de países en el mundo, los que lideran la tecnología, los que la adoptan y los que apenas están comenzando. Colombia, pues, está en la parte de abajo en los que adoptan la tecnología. ¿Qué quiere decir esta gráfica? Quiere decir que un país que utiliza inteligencia artificial, un país que utiliza tecnología, crece mucho más rápido en términos del PIB. Entonces, países como los de arriba, digamos, como Estados Unidos, como Finlandia, como Suecia, Dinamarca, todos estos países, pues, la tecnología les agrega mucho más del 1% del crecimiento del PIB. Un país como Colombia, ya solo la tecnología le agrega el 0.6% del crecimiento del PIB. Luego, el reto que tenemos como gobierno y el reto que tenemos como ministerio es como Colombia pasa a estar en la parte de abajo ocupando apenas el puesto 42, creo que ocupa, ah, no, el puesto 54, perdón, de los países con un puntaje del 42%, como pasamos por encima del 65. Solo si pasamos por encima del 65, podemos empezar a pensar en un país que se jalona y es un país de base tecnológica. Y les voy a mostrar esta siguiente gráfica, si quieres, síguela. Y es la gráfica sobre, este es un estudio que hizo BCG y con el Banco Mundial de, en el mundo, al 2030, qué va a pasar con las empresas que utilizan inteligencia artificial y con cuáles que no utilizan inteligencia artificial. Esto lo que significa es que las firmas que utilizan inteligencia artificial al 2030 que han utilizado, mire el crecimiento que van a tener. Y las firmas que no utilizan inteligencia artificial en el mundo, según este estudio de BCG, de Boston Consulting Group, van a quedar rezagadas y van a empezar a quedar, a caer en el mundo de la tecnología. Yo creo que esto es supremamente diciente y ese es como el primer mensaje yo creo de este, de este gran evento y es, tenemos como país que entrar a la era de la inteligencia artificial, no sólo para crearla, sino para saberla usar y eso es fundamental y no sólo para crearla y saberla usar, sino para democratizarla, que es fundamental que en ese tema trabajemos como gobierno. ¿Cuáles son los avances de digitalización? Pues este es un país que pasó en los últimos, del 2017 al 2023, pasamos de 12 millones a 34.7 millones de conexiones de 4G. Tenemos un regulador convergente, ese es un gran avance, un poquito tarde, digamos, Inglaterra, por ejemplo, lo hizo hace 20 años, nosotros apenas lo hicimos en el 2019, pero un regulador convergente es muy importante para poder tener una industria vibrante. El tercer tema es ecosistemas de innovación digitales que avanzan. Casi el 50% de las startups de Colombia hoy están en estos sectores. Deep Tech, el 6.7%, Act Tech, que es Advertising Tech, 6.7%, gestión de los negocios 6.1%, FinTech, que es el sector más grande de nuestras techs, 15%, Retail Tech, 8.1% y Health Tech, 7%. Es decir, hoy tenemos un ecosistema de innovación que avanza, no a las velocidades que quisiéramos, pero que casi que el 50% está en estos temas. ¿Cuáles entonces para nosotros son fundamentalmente los retos? Ustedes saben que el ROI de inversión en empresas digitales es 6.7% más veces que otro tipo de empresas. Aquí no estoy hablando de las telcos que les ha bajado por supuestamente el ROI, estoy hablando más de empresas de tecnología y de empresas de telcos. Todos sabemos que el ingreso promedio, digamos, el ARPU de las empresas de los telcos en el mundo, pero sobre todo en Colombia, en los últimos 12 años han bajado el 69%. Es decir, el ingreso por usuario se ha reducido en un 69% en todos los telcos y algo que sí nos preocupa y es el reto más importante que también me gustaría que fuera de este evento es la productividad total de los factores. Este es un país que todo el mundo habla de dólar, todo el mundo habla de desempleo, todo el mundo habla de muchas cosas porque realmente el elemento más importante de crecimiento económico de un país es la productividad y Colombia está decreciendo en productividad. El producto total de los factores según estudios de desarrollo del año pasado nosotros redujimos 0.35%, o sea, tenemos, no somos más productivos en los últimos 10 años sino que somos menos productivos y la base de la tecnología es la productividad que nosotros estamos en este sector es para ayudarle a la economía, a las empresas, a los ciudadanos a ser más productivos entonces ahí hay un reto enorme en la economía colombiana un reto enorme en el país y lo segundo lo que aquí ya dijo mi amigo Saúl el tema de conectividad más que todo como se ha dicho hoy en el mundo conectividad con apropiación pero más que con apropiación con propósito y yo voy a hablar un poco de eso. En banda ancha apenas tenemos 19 millones de hogares que cuentan con banda ancha 1.8 millones esto es una cifra enormemente baja apenas cuentan con fibra óptica 1.8 millones de colombianos tenemos que trabajar en ese tema y solo el 59% de los hogares tienen conexión a internet de los cuales 67.5% en las zonas urbanas y por supuesto en las zonas rurales como sabemos todos estamos mucho mucho más mal ¿cuáles son entonces las oportunidades que tenemos como sector? Pues la primera es que de verdad Colombia se tiene que convertir en un país exportador de tecnología hoy ya lo hacemos hay muchas empresas que lo hacen pero siguen siendo marginales en comparación con un país de realmente de base digital y yo si creo que nosotros como gobierno tenemos que trabajar en cómo nos volvemos en unos nichos donde tenemos ventajas competitivas volvernos exportadores el segundo es el potencial de reconvertir tenemos que reconvertir la industria tenemos que avanzar en transformación digital Colombia en transformación digital en las grandes empresas está más o menos en el promedio no es que estemos muy bien pero tampoco estamos muy mal estamos debajo de otros países como Brasil como México incluso como Argentina pero en lo que si estamos súper mal qué pena expresar esa palabra re mal y volverlo a decir es en transformación digital de las pymes estamos excesivamente mal el esfuerzo del gobierno entonces tendrá que ser en las oportunidades concentrarnos en cómo vamos a ayudar a las pymes cómo y la inteligencia artificial va a ayudar mucho a ayudar a las pymes porque si nosotros entendemos a mover los modelos fundamentales de la inteligencia artificial sobre esos modelos las pymes van a poder prestar servicios mucho más baratos el objetivo entonces del ministerio en el que estamos trabajando fuertemente es conectividad y tecnología para cambiar la vida ese es sobre lo que estamos trabajando y tenemos tres objetivos fundamentales el primero reducción de la brecha digital conectividad el segundo ecosistemas de innovación y el tercero educación digital y ya les voy a entrar seguramente a hablar de estos objetivos sobre los que ya en los cuatro meses nosotros tenemos enormes resultados que mostrar y nos sentimos muy orgullosos de lo que ha hecho nuestro equipo en el ministerio con la ayuda de la presidencia tenemos lo primero es la teoría del cambio estamos trabajando sobre este concepto de teoría del cambio esto es como el modelo donde estamos trabajando en el ministerio donde tenemos unos insumos tenemos unas actividades tenemos unos productos tenemos unos resultados si tenemos un impacto el primer insumo ¿cuál es? para nosotros es la coordinación la transformación digital y el ministerio no es un ministerio que trabaje solo nosotros no trabajamos con un ministerio aislado este es un ministerio transversal este es un ministerio que trabaja con el ministerio de educación un ministerio ayer estuvimos por ejemplo aquí que veo miembros de las fuerzas militares ayer estuvimos con la cúpula con el general con el ministro de defensa el ministro de justicia como por ejemplo bloquear los señales en las cárceles porque lo que hay no funciona y el 65% de la extorsión viene de las cárceles entonces este es un sector que no trabaja solamente y ese es el principal insumo que no trabaja solamente con el ministerio sino que trabaja transversalmente con todos los otros sectores este es nuestro principal insumo las actividades ya las vamos a mostrar tenemos tres grandes bloques los que acabo de explicar y 20 líneas de acción totalmente diseñadas con sus KPIs con sus mediciones que lo estamos haciendo y lo estamos midiendo permanentemente los resultados es la reducción de la brecha digital la aceleración de los dividendos digitales y la educación como una promesa de valor y lo tercero pues por supuesto un impacto donde queremos pues reducir la pobreza y en ese orden de ideas pues reducir la brecha digital este es un anuncio muy importante pues para hacer cosas pues se necesita plata y transparencia pero en términos de recursos nosotros con gestión de este ministro por primera vez vamos a casi duplicar el presupuesto del ministerio en el presupuesto que está presentado hoy al Congreso de la República nosotros estábamos invirtiendo más o menos este es el presupuesto de inversión presupuesto total del ministerio es 2.4 billones de los cuales inversión apenas era menos de 700 mil millones porque nuestro amigo o el gobierno pasado pues con centros digitales nos amarró el presupuesto a 10 años a unos costos muy altos en lo que hemos tenido que contratar la conectividad de las escuelas pero tuvimos que aumentar el el presupuesto con gestión del presidente y llegamos a a 2.87 billones en inversión 4 billones el total del presupuesto del ministerio lo estamos aumentando casi en un 70 pasamos de 2.4 a 4 billones para el próximo año pero esa no es la noticia la noticia es que por primera vez vamos a recibir presupuesto general de la nación este ministerio solo funcionaba con los recursos que ustedes pagan de contraprestación nunca habíamos recibido un peso del presupuesto general de la nación esta por primera vez el presidente con gestión nuestra puso 800 mil millones del presupuesto general de la nación que todos van a conectividad y eso es un avance muy importante porque si esto lo hacemos bien y lo invertimos bien pues vamos de verdad como hemos hablado con Saúl este va a ser el verdadero el gobierno que realmente va a conectar a Colombia los bloques de política de acá pues vamos a extender un poquito más porque estos los resultados los bloques de política lo que estamos trabajando lo que queremos además porque yo sé que el gobierno es un gran impulsador de la economía y pues muchos de ustedes están alrededor de las decisiones que toma el gobierno en conectividad ustedes saben que este es un país que apenas el 65% del país está conectado y eso que es una conectividad que a mi juicio es una conectividad medio falsa porque en este país se llama conectividad a alguien que tenga Whatsapp a alguien que tenga Instagram y a alguien que tenga Facebook el 80% de nuestras celulares son prepago el 80% apenas tenemos 20% un pospago ¿qué significa eso? que nuestros ciudadanos especialmente los más humildes pues tienen ahí les regalan el Whatsapp les regalan el Instagram pero realmente no tienen internet para educarse o sea no es un país realmente conectado porque para mi y para nosotros conectividad es que uno se pueda educar que uno pueda transformar la empresa o sea es decir que tenga acceso a internet ojalá de banda ancha y ojalá de fibra óptica pero digamos en Colombia esa reducción es del 65% nosotros tenemos toda una estrategia todo un plan de conectividad que se compone como lo dijo Saúl de varias tecnologías nosotros no creemos que vamos a conectar el país todo a través de antenas otro a través de fibra óptica o todo a través de satélite nosotros hoy tenemos una combinación de tecnologías fibra óptica que le vamos a crecer enormemente otra pues obviamente seguimos con nuestras antenas punto a punto pero vamos a hacer un gran esfuerzo en satelital yo estuve la semana pasada en Estados Unidos me reuní con todas las empresas acá está Spasat donde también nos ayudó también con un modelo estamos viendo digamos muchos modelos de empresas de satélite porque el satélite va a ser una gran herramienta está costosito pero vamos a hacer un gran esfuerzo para hacerlo mucho más fácil de acceder plan de conectividad nosotros tenemos digamos como tres estrategias resultados que tenemos a hoy el primero es el acuerdo con Internexa que es la empresa de ISA firmamos ya un acuerdo marco acabamos de firmar un acuerdo específico y el 15 de octubre empieza ya digamos el proyecto como tal vamos a conectar 168 municipios del pacífico por banda ancha la mayoría inclusive con cables sobre el mar pues en el mar y vamos a tener otra parte por satélite se va a hacer el plan de conectividad más ambicioso social que tiene gobierno alguno en la historia inclusive con operación vamos hasta 10 años y vamos a conectar la Guajira 10 municipios de la Guajira con ese mismo contrato y vamos a conectar el Amazonas que son zonas que realmente tienen muy bajos niveles de conectividad el porcentaje de conectividad del pacífico colombiano es como el 6% municipios más altos son el 12% si uno no cuenta Cali y eso entonces estamos trabajando lo segundo es ustedes saben que el espectro o si no lo saben les cuento el espectro este próximo año se renueva en un 65% y nosotros cambiamos la estrategia aumentar las obligaciones de hacer significa que las empresas con nosotros van a tener la oportunidad de aumentar la conectividad a través de esas decisiones decisiones que además en estos cuatro meses lo digo sin vanidad y aquí están mis viceministros creo que hemos hecho más resoluciones por la industria que en los últimos muchos años cambiamos la resolución de obligaciones de hacer que estaba totalmente parada porque era muy complicada para poder medir cuánto valía una antena o cuánto hacían las empresas la sacamos cambiamos la resolución de indexación del espectro cambiamos las garantías todo para hacer el espectro un vehículo más que fiscal para recuperar recursos un vehículo para conectar a Colombia Colombia es uno de los países que más bajo tiene niveles de uso de megahertz si la memoria no me falla porque no lo tengo aquí Colombia tiene como 487 megahertz un país digamos como Brasil tiene mil megahertz en uso un país como Perú tiene como 600 nosotros estamos muy cerca más o menos a México quiere decir que nosotros no estamos utilizando el espectro como lo deberíamos utilizar deberíamos tener muchos más usos muchas más inversiones como lo dice Saúl necesitamos muchas más inversiones Colombia tiene muchas menos inversiones de las telcos que otros países del mundo en Colombia estoy hablando y que otros países de América Latina necesitamos más inversión y necesitamos poner a funcionar más el espectro y por eso la subasta que vamos a hacer en diciembre la subasta de 5G que ya publicamos los dos prepliegos que el 17 de octubre presentamos el pliego final que además vamos a tener ya la subasta el 20 de diciembre y que pues ya publicamos los precios no solo es una subasta multibanda donde no solamente está 5G sino 1900 700 y AWS extendida que van a estar en esta subasta de diciembre entonces si queremos usar mejor el espectro y por eso el otro año vamos a sacar una segunda subasta en abril para empresas regionales vamos a dar la oportunidad que haya espectro regional porque hay muchas empresas nacionales que piden el espectro lo lo subastan se lo ganan pero después no lo utilizan entonces necesitamos que el espectro realmente se use por eso vamos a sacar una subasta regional y una subasta para empresas pequeñas el otro año en abril que por supuesto no la sacamos con estas grandes porque obviamente no tendrían ninguna posibilidad pero vamos a reservar una parte del espectro para empresas pequeñas y para empresas regionales para que el espectro se use también de otra manera les doy una cifra Brasil por ejemplo el 56% lo conectan los pequeños no los grandes y ahí es un cambio de política que nos lleva a una segunda a una tercera decisión que estamos trabajando y es las comunidades de conectividad nosotros nos damos cuenta que con el modelo de conectividad que ha traído Colombia pues solo hemos llegado al 60% si uno con un modelo de conectividad solo llega al 60% quiere decir que algo estamos haciendo mal que algo está faltando para que realmente podamos conectar a todo el país y que si queremos hacer eso pues tenemos que tener y tomar decisiones disruptivas para llegar sobre todas a Colombia profunda donde hoy no llega ningún tipo de conectividad por eso cuando el presidente propuso las comunidades de conectividad yo veía muchos memes y mucha gente como burlándose de eso pero realmente detrás de esa propuesta de conectividad de comunidad hay una idea brillante y nosotros la hemos tomado y la estamos poniendo en marcha de cómo las propias comunidades se pueden conectar y ya tenemos 19 mil escritas y ya estamos haciendo varios modelos donde usted a esas comunidades les entrega los equipos les entrega la capacitación no les entrega plata los pone en contacto con un proveedor de backbox grande o con un proveedor grande o con una ISP mediana y pequeña y ellos mismos prestan el servicio en sus comunidades y eso realmente es la única forma de que uno llegue a esas zonas apartadas y lejanas porque allá no llegan las empresas no nos digamos mentiras donde no hay mercado donde la gente no tiene con qué pagar un servicio pues la empresa no pone la antena excepto que la obliguemos y eso que las obligamos y a veces se demora mucho en ponerlas hoy tenemos 1.8 billones de espectros pasados de subastas pasadas que hoy no se han ejecutado por parte de las empresas tengo que decirlo no culpa de ellos solamente sino que en los gobiernos y en los estados raramente tampoco habían hecho las metodologías entre comillas para obligarlos a poner ese 1.8 billones que hoy están ahí desde las últimas subastas de obligaciones de hacer y que extrañamente no se han ejecutado y que nosotros ya cambiamos toda la regulación y vamos a obligar a las empresas a partir de octubre a que nos tengan que ayudar a conectar con esos recursos que son del estado por ellos a conectar las zonas alejadas lo segundo es centros digitales y de conexión ustedes saben que Colombia tiene 44 mil escuelas y en centros digitales el proyecto digamos que hizo el gobierno pasado se comprometió a conectar 14 mil escuelas que es el gran escándalo este de Emilio Tapies ese contrato se le pasó a ETV en este gobierno en el gobierno el presidente Gustavo Petro un contrato que nos lo entregaron además casi que siniestrado con Claro y con ETV ya casi estamos resolviendo el problema estamos al 86% en promedio de las dos empresas obviamente Claro va mucho más avanzado va casi en el 93% ETV en el 67% si la memoria no me falla y ya resolvimos un poco el problema ya hemos conectado la mitad de las escuelas lo que pasa es que mi crítica al proyecto es que es muy caro por escuela pero eso no es culpa de nosotros así lo hicieron hoy con satélite eso se podría hacer por la mitad del precio realmente pero digamos que logramos resolver el problema estamos cumpliendo el contrato y vamos ya casi en 7 mil escuelas conectadas con 5G y con renovación del espectro vamos a conectar más o menos otras 4 mil escuelas a través de obligaciones de hacer ese es uno de los trabajos importantes que hicimos en este gobierno y lo otro es comunicaciones satelitales que aunque son costosas son la única forma de llegar a muchas zonas de Colombia y que esperamos que en la medida que entren más actores a ese mercado pues el precio va a bajar como todo en tecnología el segundo bloque son ecosistemas de innovación nosotros estamos trabajando muy fuertemente con una política que vamos a lanzar en más o menos 15 días que se llama Colombia Potencia Digital Potencia un poco por lo de AI al final de la palabra potencia nosotros definimos unos habilitadores unos impulsores y definimos unas arenas y estamos haciendo así como hicimos el mapa de conectividad estamos haciendo el mapa de todas las startups empresas digitales que hay en el país no hay una guía en Colombia de donde están las empresas y donde están las startups y en una vaina que se llama 7x7 es decir hasta final de año vamos a unir el gobierno ya están en muchas partes la empresa y la empresa y la universidad con los emprendedores con el capital de riesgo pero sobre todo con plata del Estado estamos creando un compartimiento con Fidu Coldes o con Van Coldes perdón para que parte de este presupuesto se vaya a un fondo público para apoyar realmente estas startups y todas estas empresas digitales en las regiones ahí estamos trabajando mucho el segundo elemento es conectividad de las MIPIMES y transformación digital especialmente en el tema de inteligencia artificial ya les voy a hablar que estamos haciendo el gobierno se va a enfocar mucho a ayudarle a transformar digitalmente a las PIMES innovación regulatoria obviamente todos estos temas de Sandbox los estamos trabajando fuertemente como ya les hablé todo lo que hemos hecho en regulación en el sector de las telecomunicaciones en estos últimos tres meses en garantías en indexación en obligaciones de hacer realmente es revolucionario y transformador que va a permitir que conectemos a Colombia el tema de ciudades inteligentes que le tocó Manuel nosotros estamos y vamos a avanzar este año no hemos avanzado mucho porque los alcaldes están saliendo estamos más focalizados a montamos una escuela digital para alcaldes que a quienes elegimos los nuevos alcaldes los vamos a llevar como esa escuela digital para que ellos entiendan el concepto digital todo lo que es la transformación formarlos y ayudarlos a montar proyectos de ciudades inteligentes nos hemos dedicado más a planear para el otro año realmente pues empezar con este proyecto y los últimos dos temas en los que estamos trabajando muy fuertemente es el tema inteligencia artificial creamos un laboratorio de inteligencia artificial ese laboratorio de inteligencia artificial que ya lleva un mes operando tiene varios objetivos el primero obviamente una política pública en algún momento el gobierno tendrá que regular la inteligencia artificial o bien sea a través de licenciamiento de grandes proyectos pero el tema del marco ético de la inteligencia artificial es un debate mundial donde nosotros tenemos que entrar ustedes saben que la inteligencia artificial pues tiene oportunidades pero pues también tiene amenazas de cómo se construyen los algoritmos las vallas de la data y muchos otros temas que el gobierno tiene que entrar a regular y que nosotros pues obviamente estamos trabajando en eso en esa inteligencia artificial también estamos trabajando mucho en prototipos vamos a tener un equipo muy importante de revisión de los modelos para prestarles servicios a las pymes porque lo que nos interesa es democratizar y que la gente empiece y aprenda a usar la inteligencia artificial todo el tema de gobernanza es decir estamos haciendo un esfuerzo muy importante y el ministerio está muy concentrado en todo este tema de inteligencia artificial especialmente la inteligencia artificial generativa que es realmente la que hoy está revolucionando al mundo entonces ahí tenemos toda una estrategia de gobierno para empresas para ciudadanos y para gobierno en sí digamos el ministerio ya vamos a empezar a hacer algunos de los servicios del ministerio los vamos a llevar a inteligencia artificial como PQR y el manejo del espectro para que el ministerio le dé confianza a otros organismos del gobierno y empezar a implementar cada vez más servicios a los ciudadanos basados en inteligencia artificial el otro elemento es ciberseguridad nosotros teníamos un centro que se llamaba BIOS que era un centro del ministerio que daba en Manizales que era un centro de investigación pero que realmente pues estaba más o menos quebrado y lo transformamos rápidamente en estos cuatro meses a volverse un hub de ciberseguridad ya tenían un computador el computador más potente de Colombia y más y el cuarto más potente de América Latina por supuesto estaba pagado porque la luz valía muy cara entonces ya lo lo pusimos en funcionamiento nos valió mil 500 millones trasladarlo acabamos de girarle cuatro mil 500 millones para formación en ciberseguridad en el hub de Manizales vamos a poner casi otros diez mil millones para crear un SOC y después seguramente un DOC para tema de seguridad para tratar de llegar al final del año del otro año seguramente en un call center donde una empresa un ciudadano una pequeña empresa pueda llamar y algunos problemas de ciberseguridad puedan ser resueltos y ayudar al gobierno a cumplir todo este propósito eso se suma a la estrategia que tenemos con Saúl de la agencia de ciberseguridad que es la que va a dirigir toda la política ya presentamos el proyecto de ley al congreso estamos en eso y se suma a la agencia digital que es la misma entonces va a haber una política transversal coordinada desde la presidencia de la república y va a haber como un órgano ejecutor dentro del gobierno que se va a llamar BIOS y estamos trabajando mucho el tema porque ustedes saben que sin ciberseguridad pues no hay los invitamos a que hagan parte de este hub ya hay varias empresas como IBM creo que como Microsoft que ya están pensando en tener allá equipos hemos hablado con el embajador de Israel donde también va a traer equipos de empresas israelíes y la idea es que creemos todo un ecosistema porque ahí cuando hablamos de exportación de servicios que pena no me quiero alargar mucho creo que la gran oportunidad de Colombia es la ciberseguridad entre muchas otras ¿por qué? porque entre seguridad y ciberseguridad es solo tecnología realmente al final del día es inteligencia y Colombia así como Israel ha sido una potencia mundial en seguridad y inteligencia nosotros somos conocidos como país con el mejor ejército con la mejor inteligencia del mundo con muchas potencialidades en seguridad que hemos desarrollado gracias a nuestras fuerzas militares pero que creo que ese paso de seguridad a ciberseguridad pues es muy fácil de dar porque ya lo que falta es tecnología y muchos de ustedes saben cómo hacerlo y lo están haciendo en el mundo entonces queremos que Colombia se convierta en un exportador de servicios de ciberseguridad y ese es uno de los nichos y de los nodos estamos trabajando finalmente el tercer bloque en el que estamos trabajando y también Manuel se refirió a él digamos con obviamente con toda razón es el de educación digital aquí hay un gran problema yo ayer en el avión lo viví todo el mundo se me acercaba y me decía pero ministro ¿qué hacemos si es que la gente se nos está yendo? ¿qué hacemos si es que se nos están robando la gente? ¿qué hacemos si es que conseguir alguien para el sector de TI es un problema? nos toca crear empresas en Estados Unidos para pagarles en dólares porque realmente hoy no tenemos gente con quien trabajar retener cualquier ingeniero ya le pago me decía alguien ayer no voy a decir obviamente el nombre pero me decía le pago 6 millones y entonces al otro día me llama que no ya le están pagando 10 y que el hombre se va y entonces me decía pero entonces haga alguna regulación saque un decreto diga cómo hacemos para que la gente no se vaya para otras empresas yo le decía no pues eso sí queda muy difícil yo cómo voy a hacer un decreto para proveerle a la gente que se pase empresa a empresa o sea ese no es realmente el camino el camino está en producir más talento es el único que está inventado necesitamos producir más talento TI para que haya una oferta más grande yo tengo una teoría diferente a la que una teoría no una política porque esto ya lo estamos haciendo a la que ha operado digamos en Colombia Colombia la mayoría de la educación de talento TI en los últimos 10 o 15 años era un proyecto que financiaba maestrías ustedes saben lo que vale una maestría por 5 años entonces toda la platica se iba a financiar no sé 100 200 500 de pronto mil maestrandos muchos de ellos que no están en Colombia que se fueron a trabajar en empresas de Estados Unidos y que realmente no democratizaba ni diversificaba eso fue una estrategia que tomó India pero yo creo que es una estrategia más de base de crear más personas certificadas más personas que sepan hacer el oficio no tengo nada contra los que hagan maestría por eso no los puede financiar el gobierno nosotros tenemos que financiar una base masiva de mano de obra que vaya realmente subiendo en la pirámide y por eso nosotros cambiamos toda la estrategia de educación digital a una educación más masiva que genere base y números ya en las empresas pues ustedes los perfeccionarán entonces ahí tenemos tres estrategias que ya están funcionando una firmamos un convenio con el SENA ustedes saben que el SENA es la entidad que más llega a todo el país no hay ninguna universidad que le llegue ni al 10% de la capilaridad que tiene el SENA firmamos un convenio por 300 mil millones eso no es cualquier plata con vigencias futuras 100 mil millones cada año ¿para qué? primero para cambiar el currículum el 63% de la educación del SENA es no digital no digital casi la educación del SENA no es digital aquí es que economistas administradores secretarias etcétera etcétera muchos de ellos han grosado la labor del desempleo nosotros necesitamos que la educación del SENA se vuelva digital entonces les dimos de los 100 mil millones una parte muy grande para cambiar el currículum hacer nuevos currículum para la prestación del SENA una parte para computadores y transformación digital pero la más grande es para ir a los colegios esto no es ir al SENA sino que vamos a llegar a 6 mil colegios el otro año estamos formando ahora los 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 profesores los trainers para que el otro año a 6 mil colegios vamos a llegar con profesores del SENA grados 9 noveno, décimo y once en formación técnica como dice Manuel no es que le vamos a enseñar a aprender el computador analítica, datos ciberseguridad inteligencia artificial temas de esos 6 mil colegios van a pasar eso es realmente más yo creo que más de un millón no tengo el exacto porque habrá que multiplicar estudiantes por colegios pero puede llegar a más de un millón y medio de estudiantes que van a salir con el certificado de técnicos porque vamos a focalizarnos en colegios que tienen ese doble programación entonces eso va a transformar realmente al país vamos a tener dos millones de personas que como me decía alguien en Fedesoft puede que esas dos millones los dos millones no se dediquen a tecnología que se dedique el 10% o el 20% de ellos que salgan buenos con eso vamos a tener un gran insumo para la industria de TI para la generación de empleo y para empezar a convertir a Colombia en una potencia digital ya firmamos eso ya está firmado del acuerdo con el SENA ya estamos empezando a capacitar y en enero empezamos a ir a 6 mil colegios grados novenos décimo y once el segundo es un convenio que firmamos también con el British Council que se llama Coding for Kids nosotros lo llamamos Colombia 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 programa Colombia programa y en Colombia programa nosotros el gobierno nos el gobierno británico nos donó 7 mil millones nosotros vamos a poner 13 mil al año para llegar a otros 6 mil colegios pero ya no en grados novenido décimo y once sino en los primeros grados en primaria es el programa más avanzado que hay en el mundo es el que está haciendo el gobierno británico ellos ya lo hacen lo han hecho en muchas partes entonces con ellos vamos a llegar a 6 mil colegios ese convenio lo lanzamos dentro de 8 días para educación digamos en las áreas primarias todo con lo mismo para empezar a convertirnos en un país digital esa fue la ruta entre otras cosas que es un país como Singapur coger los niños y enseñarles tres cosas inglés bueno ya saben inglés porque era una colonia para nosotros nos toca enseñarles inglés matemáticas y programación eso realmente cambia todo un país y lo tercero es que esto si se aplica mucho más al sector y ya con esto voy terminando y es el tema de los bootcamps nosotros vamos a formar el próximo año 60 mil jóvenes en bootcamps vamos a ver el lanzamiento la otra semana lo íbamos a hacer en Bucaramanga el presidente lo cambió para Medellín lo vamos a hacer en 14 donde nosotros vivimos el país en siete zonas y vamos a crear unos bootcamps con rutas y al empleo seis meses 60% presencial para en principio estratos solamente uno, dos y tres pero privilegiando el uno y el dos para trabajar en lo mismo analítica de datos inteligencia artificial ciberseguridad todo esto pero fundamentalmente va a ser presencial y esto va a estar en todas las regiones de Colombia vamos a llegar a 60 mil colombianos para por año es un proyecto también que ya se firmaron las vigencias futuras ya tiene los recursos ya tiene el modelo y ya tenemos los modelos de formación y tenemos unos comités con empresarios donde lo que queremos hacer es educación de pertinencia eso va a ser muy importante porque esto ya no va a ser una educación virtual sino realmente personas por seis meses todo el día en un bootcamp donde vamos a enseñar tres cosas inglés el liderazgo temas de soft skills y también obviamente programación o los temas de software de acuerdo a la región estamos trabajando muy fuerte en eso y ese es un proyecto muy interesante todo esto sumado a una página web que ya tenemos que no la hemos lanzado pero que ya está funcionando donde todos los cursos virtuales de las empresas o sea todo el mundo está haciendo educación virtual en TI o por lo menos muchas empresas las juntamos en una página web lo hicimos in house nada sofisticado para que ahí cualquier persona que quiera tomar un curso virtual de educación en TI vamos a promocionar mucho esa página pues la gente se mete y llega al curso que quiera gratuito todo eso va a llevar a un millón de personas yo creo que solo con el curso del CENA vamos a llegar a dos pero digamos que la meta en educación digital es un millón solo Cenatec llega a casi dos millones de jóvenes ese proyecto en los seis mil colegios novenos grados y once multiplicados por los estudiantes que hay eso finaliza entonces ya que me quedan dos minutos finaliza con el reto que desde el ministerio y desde el gobierno les queremos plantear a ustedes como sector y es que tenemos que reducir la brecha digital tenemos que desarrollar innovación y ecosistemas de innovación en las regiones y debemos aumentar la oferta en educación digital ese es el mensaje que yo les quiero dar desde el congreso y es que desde este congreso y a este congreso es que nosotros tenemos que volvernos un país de base tecnológica y eso obviamente no lo logra solamente el gobierno nosotros necesitamos el esfuerzo de los empresarios en inversión en compromiso en innovación en capacitación en muchas otras cosas para poder lograr este reto de que Colombia se convierta en una potencia por lo menos latinoamericana digital digamos que nos faltan años para llegar a los líderes del mercado pero si podemos ser los líderes de la región y con todos los conceptos de near-choring que hay hoy de que cada vez los continentes quieren comprar más cerca quieren estar más cerca yo si creo que tenemos una gran oportunidad para trabajar juntos para transformar este país para volverlo un país de base tecnológica nosotros estamos dispuestos y abiertos desde el gobierno para trabajar con ustedes para construir con ustedes estos modelos porque solamente no podemos necesitamos de la ayuda de ustedes de la ayuda de todos los colombianos para que podamos reducir realmente la pobreza para que podamos desarrollar este país y para que podamos volvernos todos alfabetos digitales entonces los invito a este reto a que me ayuden a cambiar este país desde la tecnología personalmente voy a estar estos tres días acá entonces cualquier tema en el que quieran hablar conmigo traemos un equipo muy grande del ministerio temas en los que ustedes consideren que nos puedan ayudar con ideas temas en los que ustedes consideren que hay recomendaciones incluso críticas o cualquier otro tipo de comentario sobre el gobierno estamos abiertos este es un gobierno abierto vamos a estar los tres días incluyéndome con un equipo muy grande del ministerio para interactuar con todos ustedes y poder construir esta potencia mundial digital que todos oyamos y que ya estamos trabajando en ella muchas gracias